La Policía Nacional lamenta profundamente los hechos donde perdieron la vida dos periodistas del municipio de Fundación Magdalena. Nos solidarizamos con sus familias, amigos y allegados, al igual que con toda la familia del gremio de periodistas. La acción criminal se habría presentado esta madrugada del día domingo sobre la vida que comunica el municipio de Fundación con el COPEI, cuando se movilizaban en un automóvil, donde fueron abordados por dos delincuentes quienes se movilizaban en una motocicleta, quienes accionaron un arma de juego en contra de la humanidad de Leiner Montero Ortega, de 37 años, y Dilia Contreras Cantillo, de 39 años, periodistas de la emisora Sol Digital de Fundación. En estos hechos también resultó lesionada una persona, la cual está recibiendo atención médica. Según las primeras versiones, las víctimas se encontraban en las fiestas patronales en el corregimiento de Santa Rosa de Lima, donde presuntamente se presentó un hecho de intolerancia, que está siendo investigado en estos momentos. Una vez terminadas las actividades, los dos periodistas iban de regreso al municipio de Fundación. La Policía Nacional, con todas sus capacidades de Policía de Inteligencia y Policía Judicial, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, se encuentran adelantando la investigación judicial para esclarecer los móviles que rodearon este lamentable hecho y lograr la pronta captura de los autores materiales e intelectuales que participaron en esta acción el día de hoy y que enluta a nuestra comunidad magdalenense y a todos los periodistas del departamento y del país. Hemos solicitado la realización de un Consejo de Seguridad, con la participación de toda la institucionalidad, para que se sumen esfuerzos con el propósito de establecer los responsables de este crimen. Es un honor ser policía.